Música A esta zona que estamos acá es la primer parada que hacemos, Camino al Peñón, le llaman Puerto Viejo. Bueno, le dicen justamente así porque todo eso que ven ahí atrás son como si fueran unos barcos que están en punta hacia arriba. Parecen literalmente barcos, la punta de los barcos que están como si fueran callados. Bueno, le quedó así, le pusieron Puerto Viejo. Es un lugar que hay para dar una explicación y cada punto que encontramos en el camino para dar alguna explicación de este tipo se para con el grupo porque es parte de todo este folclore para ir aprendiendo inclusive que es lo que estamos viendo. Si no, es como que es andar en la camioneta y nada más, así que nos gusta toda esa parte. Ahí les doy vuelta a la cámara y les muestro. Ahí están. Estas son todas las formaciones y hay, pero muchísimas hay. Y ahí tenemos todo el grupito. Acá también empezamos a cruzar el cordón que siempre lo veíamos. Vamos para la izquierda, que tenía unas dunas arriba de la montaña. Bueno, esas dunas quedaron ya para atrás. Pero acá vamos a ver dunas también. Acá solamente también llevan el mismo nombre de la cuesta o de la quebrada, se llaman dunas de Randonco. Y allá allí vamos a hacer una paradita, vamos a ver un mirador que ya hay un punto que va a matar a 3200 metros también. Esta es otra parada que estamos haciendo. Todo esto que se ve atrás, allá estamos a 3200 metros sobre el nivel del mar. Estamos en las dunas de Randolfo. Es mucha arena, es un verano muy muy grande. Lo que faltan hoy son las vicuñas, que otros años las hemos visto acá. Y bueno, es un espectáculo extra. Pero es un trayecto hermoso de la ruta porque, bueno, no es tan común, por lo menos para uno que vive al nivel del mar, ver tanta arena a esta altura. Así que seguimos el recorrido. El día está increíble, fíjense el cielo. Más no se puede pedir, un poco de viento y seguimos camino al Peñón. Un pueblo chiquito, hermoso, pintoresco. A 3300 metros más o menos está. Vamos a hacer en este momento, dentro de un rato, un pico de 4000 metros. Es un ratito y después bajamos a 3300, después les sigo mostrando. Justito acabamos de salir de lo que es las dunas de Randolfo, que ahí les mostré. Y ahora viene el ingreso a La Puna, donde la geografía cambia por completo. La vegetación, es todo muy distinto. Ahí les muestro. La Puna, es todo muy distinto. La Puna, es todo muy distinto. La Puna, es todo muy distinto. En este momento acabamos de salir del Peñón. comimos muy bien, hay un restaurante que lo atiende Lina que es una cosa de loco todas comidas típicas, que es lo que uno busca cuando viene a estos lugares el viento que hay se está poniendo bastante intenso y vamos camino directo para Antofagasta esperemos que el viento no se incremente porque no está bueno para las camionetas que haya demasiado porque empieza a volar arena micropiedritas con bastante intensidad y después bueno, puede estropear la pintura de los vehículos o inclusive las ópticas tendría que ser algo exagerado, a veces pasa por el momento venimos con un viento un poco molesto pero razonable así que directo a Antofagasta hay un poquito de viento ¿no? de repente con lastimamiento pero son zonas así ¿viste que vista? estamos apreciando unas zonas de todo el volcán todo el volcán fíjense allá al fondo lo que se ve los colores que hay desde claros hasta oscuros rojizos y acá estamos con todo el grupo esto es una parada que nos gusta hacer por la vista de acá es hermosa toda la vista esto es cur formal lo que se ve por la vista y aquí lo que la invitamos a casar ¡Suscríbete! 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 Recién pasamos por Laguna de Carachi vimos la colonia de flamencos que hay hermosa para el que le gustan los animales y ahora circulando directo para el campo de Piedra Pómez este camino es muy divertido como una huella en medio de un campo de lava la verdad que hermoso dificultad media ahora estamos en doble tracción en algunas trepadas se pone baja para evitar arriesgar patinamientos y situaciones innecesarias va mucho más como el vehículo en breve estamos llegando al maravilloso campo de Piedra Pómez ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Acá justo llegamos al campo de Piedra Pómez, un lugar increíble. Para quien no lo conoce, les voy a mostrar. Las geoformas que hay acá son como de otro planeta. La verdad que quizás los videos a veces no llegan a mostrar lo lindo que es esto. Obviamente es una zona protegida, hay que respetarla. Se puede pasar solamente caminando, no se puede entrar con vehículos. No te podés llevar nada de acá, no podés ensuciar. Es simplemente para caminarla, escuchar alguna explicación de algún guía experimentado y sacarte unas fotos. Pero el lugar es imperdible. Cansa llegar. Nosotros agarramos el camino largo porque es más divertido. Por lo menos para los vehículos que tenemos. Falta un poco el aire, esos 3.000 metros, 3.200 metros. Hay gente que no le hace nada. Otros la pasan un poquito mal con el aire, pero bueno, vale la pena. Inclusive no puede ir caminando, subirse alguna piedra. Eso sí, hasta lo que entendemos está permitido. Pero bueno, hay que respetarlo el lugar. Creo que merece la pena. Y no sé si hay algo tan lindo en otras partes del mundo. Habrá cosas distintas. Pero este lugar sí que realmente merece venir a visitarlo. Acá estamos. Campo de Piedra Pombes. Seguimos camino. San Buenaventura. Cuesta de la Fonda. It's funny how it all played out. Broken dreams, something gets realized. For me you were a part of life. That escaped and left me outside. But who could see the will of time? And that you were still a friend of mine. Our story wasn't over yet. And no one can tell what's coming next. The journey is not ours to control. 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 I'm running at the speed of light. Trying to seize everything I desire. And I'm running at the speed of light. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo, intentando llegar hasta Balcón de Pisis, hay nieve, hay lo que se llama viento blanco, se está complicando, hay vehículos que dieron la vuelta y no llegaron. Estamos viendo si podemos llegar. En este momento 4.175 metros sobre el nivel del mar. El año pasado esta nieve no estaba, no había nada de esto, así que creemos no vamos a llegar, pero vamos a intentarlo. Somos 15 vehículos y vamos a intentarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.